Vamos a arrebatar en grande la bendición del cielo, al amado sea Dios, hoy la soja, poderoso Jesús, que pronto será tarde, ahora es la época, es la época más dramática, más sobrenatural que jamás se ha vivido, hay que aprovecharse y dar fruto grande de lo poco que falta. Se fue, Elías, pero Dios levantó a Eliseo con doble unción a la de Elías, y ahora, oígate con cuidado, Eliseo se movió hacia la ciudad de Betel, segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23, y cuando iba ya cerca de la ciudad, apareció un grupo de jóvenes, oígate a la juventud que está aquí, ponga ese cinturón de seguridad y agájese bien que tope a ustedes. Era una ganga de jóvenes, una multitud de jóvenes, y comenzaron a burlarse de Eliseo, y le decían, sube, calvo, calvo, sube, así que Eliseo tenía poco pelo, y se burlaban del profeta, pero estaban diciendo, sube, sabía todo el mundo, se había regado como pólvora, que Dios había levantado a Elías. Y Eliseo era el compañero, es como diciendo, ¿y por qué no subiste tú, hombre sin pelo? ¿Por qué tú no subiste? ¿Por qué te quedaste tú abajo? Tú no dices que él subió, ¿y por qué no subiste tú? Porque andaba con él. Y de pronto Eliseo se volvió, con doble unción de arriba. Cuídese hermano, cuidémoslo de lo que hablamos. Que lo que hablamos es potencia de arriba, dinamita de arriba. Y los maldijo en el nombre de Jehová. No haga eso hoy en día jamás por nada, estamos en la dispensación del amor, de la misericordia. Donde perdonamos, no importa lo que nos hagan. Y amamos a nuestros enemigos y queremos que Dios los bendiga y los perdone. Pero aquella era una edad muy distinta. Dios los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos enormes osos de un bosque cercano y le cayeron arriba a la juventud. Oiga la juventud que está aquí. Despedazaron 42 de ellos, los hicieron pedazos. El gesto huyó despavorido. Fíjense que eso no es casualidad, 42 jóvenes despedazados. 42 meses son los días de la gran distribulación con el anticristo en su apogeo. Ya no como el hombre pacificador, sino como el diablo encarnado aquí abajo. 42 meses, 3 años y medio, son los últimos 3 años y medio de esta dispensación. Con toda la gran tribulación en su apogeo y los juicios de Dios cayendo y acabando con millares aquí abajo. Ese era un tipo del juicio terrible que viene ahora, en este tiempo. Pero fíjense que los que cañeron bajo ese juicio fue juventud. Fue una juventud que se burló del siervo de Dios. La juventud que está aquí. Aquí. Se haya convertido o no se haya convertido. Sea prudente y sabio. No se burle de las cosas de Dios nunca. Porque tarde o temprano el juicio de Dios le va a quedar encima. Mi alma te alaba Jesús. Bendito sea Dios. A la juventud que está aquí, oiga por qué Dios muestra esa figura de lo que va a suceder en los días terribles y usa jóvenes para mostrarnos el juicio terrible que viene. profeta Amós, capítulo 8, verso 11. La Biblia dice así, hablando de esos días que vienen y que se acercan ahora. Porque así dice Jehová el Señor. Que viene una grande hambre sobre la tierra. Pero no hambre de pan ni sed de agua. Sino de oír palabra de Jehová. Pero no la encontrarán. Y se moverán de mar a mar. Del norte hacia el oriente. Buscando oír la palabra de Jehová. Pero no será encontrada. No habrá quien predique en esos días. Los que predicaron volaron como águila y están arriba en el cielo. Se acabaron los mensajes. La gente escondiéndose del anticristo. Y la gente bajo la tribulación terrible. Y los que predicaban de fiesta con Jesús arriba. De vacaciones. Ahora dice más. Y oiga con cuidado la juventud que está aquí. Que este resto es la parte más decisiva. Dice y entonces. Las hermosas doncellas. Y los jóvenes. Desfallecerán de sed. Y caerán. Y no se levantarán jamás. Eso es palabra de Dios para la juventud que está aquí. Por eso en esta noche joven. Jesucristo se llama. Joven. Avance y venga Jesús. Y la samalaya. Joven. Así dice el Espíritu Santo. Vas a perder tu juventud y tu salvación. Lo vas a perder todo. Pero si vienes a Cristo joven. Será joven eternamente. Glórias a Dios. Solos de Cristo Jesús. Se dan juventud eterna. Gloria a su nombre. La juventud que está aquí. Que está en Cristo. Afírmese más joven. Caliéntese más. Llénese más del Espíritu Santo. Búsquelo con todo su corazón. Con todo su alma. Con todo su espíritu joven. Que esto está a punto de acabarse. Usted no tiene tiempo de llegar a viejo. Avance. Ahora es que hay que gozarse. Pero en Cristo Jesús. Gócese. Gócese en el Espíritu. Prepárese para el rapto. Juventud. Jesucristo. Jesucristo te llama. Pronto será tarde. Pero en esta noche. El Espíritu sea Dios se mueve en este lugar. Tocando juventud. En la noche dedicada a la juventud. En esta campaña. Tocando a la juventud que está aquí. Que no es salva. Que está perdida en el pecado. Y la que es salva. Para que se afirmen más. Y se limpien más. Y se santifiquen más. Y le denle espalda a ese mundo depravado y corrompido. Porque joven que estás en Cristo. Tú estás aquí. Pero tú no eres de aquí. Ya tú eres ciudadano del reino de los cielos. Mira para arriba. No quites tu vista. Alabado sea Dios en el más allá. Donde nos espera. Fiesta grande con Jesucristo. Glórias sea Dios. Y poderes Jesucristo. Cuarenta y dos jóvenes fueron despedazados por dos grandes osos. Los hicieron pedazos. Tipo de lo que le va a pasar a millar de juventud. En los cuarenta y dos meses de juicio que vienen. Pero dice que lo despedazaron dos grandes osos. Eso no es ninguna casualidad. Esa es otra figura de lo que va a pasar. Dos grandes osos. Apocalipsis capítulo 13. Verso 2. Hablando del anticristo. Dice que una bestia que sale del mar. Tenía patas como de oso. Ese es uno de los dos grandes osos. El anticristo. Que va a acabar con millones de juventud aquí abajo. Que se nieguen a servirle. Y hay otro oso. Hay una nación poverosa aquí ahora mismo en la tierra. Que su emblema nacional es el oso. Esa es Rusia. Son dos grandes osos. Uno que descenderá del norte. Y el anticristo que estará dominando toda la Europa occidental. Que van a lanzar la tierra a la grande tribulación. Y millares perecerán. Y entre ellos, millares de jóvenes perecerán. Pero el joven que está aquí, que es inteligente. La Biblia dice. El avisado ve el mal y se esconde. Pues escóndase. Le estamos avisando. Le estamos diciendo lo que va a pasar por la Biblia. Escóndase. Si usted es inteligente, escóndase. Pero no hay nada más que un escondite. No hay nada más que un escondite. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Escóndase en Jesús. Escóndase en Cristo Jesús. Aquí está la vida. Esta es la noche de esconderse. Y no saque ni un dedo para afuera que se lo muera el diablo. Al amado sea Dios. Que hay que estar escondido en Cristo. Que no nos vean ni el cabello. Porque fuera de Cristo se mueven los poderes malignos. Para deshacer la humanidad. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora, fíjese usted. Toda esa historia. Juicio terrible sobre aquella juventud. Tipo de la gran tribulación que viene. Pero antes de ese juicio, hubo un rapto. El día fue arrebatado en un carro de fuego. Tirado por caballos de fuego. Al amado sea Dios. Y después del rapto del día, el juicio. Sobre aquellos 42 jóvenes. Así serán los días que vienen. 42 días de grande tribulación. 42 meses. Que son 1260 días. Tres años y medio. 42 meses de terrible tribulación. Pero antes hay un rapto. Hombres y mujeres que como Elías buscan a Dios de corazón. Que como Enoch andan con Dios. Desapareceremos de esta tierra. Volaremos como águilas. Arrebatados en nube. Hacia el reino celestial. Y cuando esos juicios terribles que vienen. Caigan. Estaremos arriba en el reino de los cielos. Y cuando esos juicios. Hacia el reino. Hacia el reino. Es.